y bueno señores bienvenido nuevamente al canal en este vídeo salió como si el teléfono se me desprogramó pero quiero mostrarles cómo voy a instalar el drenaje de esta tina no sé si se alcanza a ver por ahí bueno ahorita le estoy haciendo las adaptaciones ahorita tengo la trampa que es esta esta es la trampa que le voy a colocar ahí ya le armé una parte pues se me había olvidado como mostrarles pero te lo voy a seguir mostrando y se puede ver en este ángulo espero que se puede ver por ahí bienvenidos al canal sean bienvenidos y gracias por estar viendo en otro vídeo más y este les doy bendiciones y espero que se puedan suscribir al canal también y que me regalen un poderoso like y activen la campanita de la campanita de notificaciones para que cuando yo subo un vídeo nuevo les aparezca ahí ahí está miren ahorita voy a armarlo voy a trabarlo por acá en esta posición y ahí voy a trabar este pvc ahí y ahí está ya la propia la trampa ahí está lo que es la trampa ya pero necesito hacerle todavía unos ajustes entonces lo voy a pegar todavía y sacar las medidas correctas porque si se vienes dando cuenta que tengo la tina ya es una tina de de metal aquí la tengo ya y como pueden ver pues aquí trae el renaje en ese fondo ya pero necesito ver la parte de atrás como viene miren que trae todo esto miren y se resalte no se alcanza a ver ahí trae todo esto de resalte este resalte lo que trae acá y aquí está el drenaje a ver si alcanza a ver por ahí aquí está el drenaje el hoyo de drenaje y trae todo esto trae como pulgada y media de de con temas de resalte entonces tengo que contemplar eso tengo que contemplar eso entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de de hacer el drenaje correctamente verdad porque si no pues uno falla en sus medidas tiene que quedar centradito aquí les voy a mostrar como ahí está ojalá que se pueda ver por ahí ahí está el video ahí está entonces voy a volver a sacar otra vez voy a ponerme los guantes porque no me gusta que se me manchen las manos tanto de pegamento porque aquí sale pegamento puede ser verdad aquí estoy haciendo esta trampa de una tina un drenaje de una tina ahorita lo voy a sacar nuevamente ahorita lo que voy a hacer es asegurarle mis medidas de mis medidas todo el tiempo tiene que tener ocho y medio de la pared de la pared ocho y medio al centro ocho y medio al centro y catorce y medio porque estas tiras son de treinta espero que se pueda ver bien por ahí y de treinta entonces aquí tenemos las piezas que vamos a usar voy a cortarle con la navaza ahí y y y y y y y ok entonces vamos a poner esta pieza acá armar esta pieza así así en esta posición así no así eso es el lado incorrecto el lado correcto es este porque el agua va y va a bajar va a bajar el agua aquí viene el agua viene el agua viene el agua ok entonces entonces la posición correcta es la cosa que iba debajo de la tina aquí en esta posición entonces vamos a ponerlo así vamos a como dijimos que tiene como pulgada y media entonces vamos a dejarlo como por acá esto es flexible se puede bajar bonito entonces por ahí en esta posición tiene que quedar como pulgada y media como pulgada y media sobre la base de los por acá en esta altura miren ahí como esa altura ahí en esa altura una y media ese es lo correcto una y media sobre el sobre el sobre el piso tiene que quedar esto una y media y tiene que quedar a nivel tiene que quedar a nivel a nivel y a nivel para que a la hora de sentar la tina el hoyo la tina casi cabal acá entonces vamos a seguir ahorita necesito cortar y marcarlo ok vamos a marcarlo vamos a ir por ahí por acá osea nuestra ópera no hay pena eso se puede oponer no hay pena no le he pegado todavía porque necesito cortar mis medias correctas vamos a marcar por aquí ahí justamente vamos a cortar poquito arriba porque necesito que entierren más hacia abajo ok vamos a sacarlo otra vez y lo vamos a cortar perdón por el ruido una otra ópera esta la queda hasta acá acá que se puede ver por ahí ahí esta el papay para que metí por ahí tiene que meter la otra y yo creo que me quedo todavía muy alto mejor lo vamos a meter aquí de una vez y lo vamos a pegar para no tener esta papaya ahí esto lo vamos a pegar una vez fíjense que yo casi normalmente no uso primer porque esto esta nuevo pero esta sucio esta sucio pero como no tengo primer ahorita originalmente se le echa primer acá se le echa primer pero yo nada más le voy a echar el puro pegamento el pvc así así bien bañadito aquí y también bien bañadito en esta parte de acá que lo voy a poner ahí por dentro bastante suficiente no demasiado ahora sí suficiente y agárrenlo unos 30 segundos 30 segundos 30 segundos a modo que no se destrae porque esto lo suelta se regresa 30 segundos 30 segundos tiene que estar bien pegado porque si no se va a ver un liqueo ahí es un big problema no es un problema grande ok ahora sí lo voy a a amarrar directamente ahí y ahora sí voy a sacar mi media red justamente entonces necesito cortarle no hay problema no se puede cortar es mejor que tenga de masa que tenga menos aquí aquí lo voy a sacar a no a a a a a a a a a este es mi medio, ojalá que se sea, si no pues le vuelvo otro pedacito no hay problema ahí estamos todavía está demasiado alto, entonces le voy a cortar otra subpulgada más ahí lo voy a cortar, de modo que llegue a la medida de cabal porque si no, se va a perder el problema ok, ahí estamos, ahora si creo que si y como le dije, esta pieza de acá tiene que tener 8 y medio de la pared 8 y medio, creo que lo voy a quitar como media pulgada, eso es lo que me está pidiendo ok, entonces ahí estamos ahí estamos, ok, entonces lo vamos a pegar vamos a pegar esta pieza, esta pieza la vamos a pegar aquí esta, esta pieza ahorita vamos a echarle pegamento por dentro aquí también ahí abajo donde vamos a echarle, guayar lo suficiente lo suficiente que uno consienta que si va a pegar bien ahí hay que estar seguro de que tenga pegamento porque si no, tiene pegamento se va a, 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 ahí también hay que sujetarlo 30 segundos, así ya está 30 segundos bien sujetadito, bien sujetadito ok, ahora ahora si vamos a apretar este bule vamos a apretar aquí vamos a continuar con el proceso entonces ahora necesito saber que esto esté bien a su medida correcta no tiene el que ya no he dicho lo vamos a cortar un poquito un poquito, no mucho pegamento, 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 pegamento suficiente a eso también a eso también y lo metemos también sujetarlo 30 segundos ok, ahí vamos ahora va esta pieza acá recuerden que esta pieza tiene que quedar casi a nivel a nivel, no es que casi sino a nivel voy a estar seguro de que tiene los 8 8 y medio creo que no tiene los 8 y medio tiene 9 ahí está creo que con el puja que le dice llegó listamos entonces solo necesito hacer un ajuste acá después igualmente pegamento pegamento aquí pegamento y vamos a encontrarlo también igual en la misma posición queda sujetarlo 30 segundos recuerda que tiene que quedar a nivel de esto y esto a nivel y a nivel ahí lo tenemos ya pegado entonces como me quedo un poquito de lado solo le voy a aflojar acá le voy a aflojar acá o acá no se ve no hay problema creo que mejor acá que como ya ya me quedo incómodo pero voy a cambiar de acá y se va a girar un poquito ahí se giró acá ahí se giró también ahí giró porque necesito que quede centrado entonces tengo 8 y medio exactos 8 y medio y de la pared para acá tengo que tener 14 un cuarto porque es el centro que trae la misma medida trae diferente medida aquí lo apretamos otra vez bien apretado bien apretado y también bien apretado pero creo que tengo un problema porque no consigo no tengo ningún problema si no hay pero un poquito un poquito no me dio vuelta si no no me dio vuelta un poquito me quedo darle vuelta bueno ahí estamos ok Ahora necesitamos un pedazo de 7 Para continuar este trango Un pedazo de 7 7 Perdón por el ruido Es que no ando la tijerita Que hay que cortar Porque hay una tijera que corta Y sin hacer tanto polvo y ruido Igual sujetamos Duro Y lo sujetamos que pega Que quede bien pegadito Bien bien pegadito Ahí está Ahorita vamos a ver como nos va con la tina Que me lo dios que quede bien Vamos a ponerle un buble acá Porque este es el pmc Que estamos usando Pegamento Se llama Regular clear PVC cement Regular clear PVC cement Regular clear PVC cement Entonces se llama El pegamento Vamos a ponerle un buble ahí Estos zules son bien Bien bonitos Porque te dejan trabajar Como tú quieras A tu medida Son bien flexibles Estos son bien En este caso son apartamentos No Estos son apartamentos Recuerden Estos Trabajamos más en apartamentos Que en casas Así que Espero sus comentarios Amigos Que tal les parece Yo les voy a poner La brevedad posible Dejen sus comentarios Ahí en la cajita De comentarios Y Suscribirse al canal También Y activar la campanita De notificaciones Y a regalarme Un poderoso like Y le agradezco mucho Por ver mis videos Se le aprieta acá Bien apretadito Y ahí que va Esto lo pongo así Porque a la hora Como que no tengo espacio No puedo abrir No puedo meterme A trabajar atrás Y no sé exactamente Si me va a quedar Cabal en el hoyo Que trae la tina arriba Entonces pongo eso Para que yo tenga Flexibilidad De poder maniobrar acá A sacar mis medidas A poderlo jugar Porque si lo dejo Cabal en la media De repente no me queda Y ya está metida La tina Volverla a sacar otra vez Volverla a sacar otra vez Es un problema Entonces para no dar Tanta batalla Utilizo estos hules Para hacerlo más Un poquito más fácil Y más rápido Incluso ahorita Estamos un poquito atrasados En el trabajo Entonces por eso Que estamos haciendo Bueno casi normalmente Se hace así Lo único que se etapa La trampa Solo se quita El hules Aquí O se estraba de ahí Se mete la snake O aquí Y rápido Rápido se libera Ahí está bien Aquí vamos a tratar A meter la tina A ver si Nos quedó bien Dimele a Dios Voy a poner el teléfono Por allá Les deseo muchas bendiciones Bueno si andamos trabajando Siempre en el trabajo Pues obvio uno se ensucia Estamos trabajando El trabajo Parte del trabajo Parte de lo que Se hacen en los trabajos Bueno si andamos revolcaditos Pero así es Así andamos Así que Dios me los bendiga Y los invito a suscribirse Y a activar la campanita De notificaciones Y a regalarme un poderoso like Ok Bendiciones Y vamos a Puedes ver si puedo grabar De acá para allá ¡Gracias! Ya está metida la tina Ahora Solo nos falta dirigirlo A este lugar Muy bien Muy bien Se dan cuenta Todo quedó casi perfecto Casi Porque no somos Dios ¿Verdad? Dios si hace las cosas Perfectamente Miren Aquí me quedó el renaje Solo lo voy a levantar Un poquito Ahí está Ahí está el renaje Solo lo voy a levantar Un poquito Y casi quedó en el centro El huyo Esto que se ve acá Esto Eso Entonces Le voy a poner los ajustes Ahorita ¿Verdad? Y Espero que les guste el video ¿Verdad? Y que puedan comentar ahí Y eso me falta poner también A apretar acá A apretar acá Y apretarla A los lados Acá A los lados Acá A los lados Y ahí quedó la tina instalada Así que vamos a Proceder con el video Aquí vamos a ver esta es la pieza esta es la pieza que va a ir allá amarrando la tina vamos a quitarle esta pieza esto se pone después y normalmente nosotros y yo pues siempre le he hecho una masilla aunque trae este hule para meterlo en la parte de abajo de la tina debajo y esto va como que apretando la tina así así pero siempre le he hecho esta es una masilla de plomería es una masilla de plomería que yo uso normalmente creo que todos los plomeros lo usan para esta masilla para ponerle aquí alrededor aquí un poquito un poquito ahí un poquito no sé si se ve si ustedes usan eso pero yo finalmente lo uso y esto va a ir debajo de la tina cuando vamos a proceder vamos a meterlo allá y vamos a meterlo y necesito mi aplicador de tina donde se quedó esto es lo que me va a servir para apartar la tina ya no metiéndolo esto aquí en la rosca le voy a dar vuelta así miren trae una grava aquí y esto va a meterte aquí así y va se le da vuelta así allá así así ok con una chana si lo agarro acá con una chana la agarro así vaya está no metido en esa cosa acá lo agarro y lo voy a dar vuelta con la chana así porque trae unas gravas aquí se puede meter un desarmador así también se puede también se puede pero es más yo siento más fácil con la chana vamos a separar dos todos suscintos de forma ¡Vamos! 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 Como pueden ver, casi quedó perfecto, miren suavecito, suavemente comienza la canción. Ahí está casi apretado en su normalidad. Solo me falta que apretarlo con la chanala. Como lo dije, acá. Así va. Cuando lo vuelvo a mover, que aprete, que aprete, que aprete, que aprete. Aquí, sobre esta cosa hay que ponerle un cartón que trae la tina porque se puede rayar. Hay que ponerle algo, hay que tener mucho cuidado con esto porque esto es metal y se puede rayar hasta no evita. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahorita voy a ponerle el ajuste que trae aquí. Lo que viene de atrás, no sé si alcanza a ver por ahí. Aquí tengo lule. Ahí tengo lule donde va a seguir el drenaje hacia arriba. Ahí voy a empotrar la pieza que trae ahí. Ahí está, ahí se ve. Ahí está en el lule, si se alcanza a ver allá al fondo. Ahí está lule donde voy a empotrar el drenaje que sube de ahí para arriba. Entonces así espero que puedan comentar amigos y espero que les guste el video. Espero que puedan comentar también. Tengan sus comentarios, sus opiniones. A ver qué tal les parece mi video o no les parece bien. Vamos a ponerle esta pieza que trae acá. Esta es la pieza que trae con otra cosa. Esta cosa es la que va allá atrás y esta es la que va allá atrás también del lule. Es un lule en un espacio detrás. Miren este trae más ancho arriba. Esto trae un poquito más ancho arriba. Entonces depende en qué lado quedó más abierto. Ahí le pone usted esa cosa, aquí. Aquí va ensamblado, miren. Así. Así de esta forma. Así va ensamblado allá atrás. Vamos a sacar una medida. Un pedazo de cinco. Puede ser de cinco necesitas. Está bien. Perdón con el dedo. Luego no tengo la tijera pero corto con eso. Vamos a probarlo primero. Vamos a probarlo. No tiene pegamento todavía. Llego. Quedo perfecto. Vamos a hacer el pegamento. El pegamento que lleva esta cura. Vamos a echarle pegamento también. Así va, ¿no? Pegamento aquí adentro. Aquí adentro. Pegamento acá. Y lo empotramos. 30 segundos. Seguro que entre bien. Ahí entra. Me quedo ya pegado. 30 segundos. 30 segundos. Sujetado. Si no se le regresa para allá. Se sale. Ok. Ahí está. Vamos a trabajar. Perfecto. No, no, no. No no, no. Que. Ahí está. Perfecto. Un, eh. Muy bien. Un, eh. Un, eh. Un, eh. Un, eh. Un, eh. Un, eh. Y ya está. 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 pieza, esta pieza que trae la vamos a meter ahí aquí y aquí yo normalmente la aprieto un poquito con la chama para que no se destraba voy a poner el video un poquito acá perdón le aprieto un poquito así así un poquito porque si no se destraba entonces ya queda apretado y ahí ya no se va a destrabar tan fácil porque ya se ha encontrado muchas veces esta pieza que a veces está tirado por allá por allá está tirado porque se destraba entonces hay que darle una media vuelta así ahí ya queda apretado que trae una rosca ahí ahí está ahora lo vamos a meter al cartón vamos a limpiarlo bien vamos a limpiar bien con una esconda ahí con un trapo con un trapo bien limpio de donde quedó mi esponja por acá aquí está aquí está mi esponja vamos a limpiar vamos a limpiar ahí bien limpia bien limpia hay que limpiar y sacar toda la piedrecita que tiene debajo porque si no esas piedrecitas rayan el metal porque esto está nuevo esto está nuevo y si uno no lo limpia o le quito la piedrecita va a rayar la tina entonces hay que tener mucho cuidado con eso vamos a limpiar el cartón este es el cartón que trae quizás no proteja al 100 pero ayuda en algo ahí está esta quedó la instalada la tina solo me falta que apretarlas de allá tornearlas de las orillas y quedó la tina ya limpia ya ya instalada ahí quedó entonces espero a sus comentarios amigos y les deseo lo mejor de lo mejor espero que hayan aprendido algo un tips son tips que les estoy dando para poder hacer algún trabajo rápido como instalar una tina rápida rápido bueno aquí es un apartamento no es casa casi no le ponemos tanto asunto pero en una casa es un poquito más más delicado no es que es delicado así que les deseo lo mejor de lo mejor nos vemos hasta un siguiente video los invito a suscribirse al canal a regalarme un poderoso like y a activar la campanita de notificaciones y les deseo lo mejor de lo mejor y nos vemos hasta un siguiente video hasta luego bye bye